Música Regresamos a su programa Lo que ellas quieren y nos pregunta Daniel vía telefónica que qué tanto afectan las visitas de ir cada ocho días con los suegros hablando de los espacios de la pareja. No cabe duda Daniel en la manera de preguntar está la respuesta si tú me hubieras dicho qué tanto benefician a la relación de pareja estaríamos hablando de que tú lo vives como un beneficio pero cuando me dices que qué tanto afectan entonces me queda claro que en tu relación te estás sintiendo afectado por eso entonces la respuesta es mucho porque tú lo vives como una afectación. Pero sí te quiero decir que la visita con los suegros no es tiempo de pareja es tiempo de familia pero no es tiempo de pareja tiempo de pareja yo fui muy clara. Tú y tu pareja sin hijos sin papás sin amigos sin nadie excepto tú y tu pareja esos son los tiempos de pareja los demás son tiempos familiares son tiempos sociales pero no son tiempos de pareja. Entonces en tu caso creo que mucho en el caso general no son tiempos de pareja cuando vamos con los suegros de acuerdo. Otro otra pregunta que me hacen dice que la complicidad la comunicación la aceptación la tolerancia etcétera etcétera no son válidas desde el principio en cualquier relación no llegaríamos a segundas vueltas y lo practicamos como desde un principio. Por supuesto claro y lo claro lo especificé para la persona que nos habla terminación 76 90 dije estas reglas son válidas para todas las parejas desde la familia intacta hasta las reconstituidas. El asunto es que en una familia reconstituida o en una pareja reconstituida tenemos que hacer mucho más énfasis porque sufren de mayor presión en la relación y me pregunta también cómo educar jóvenes para evitar uniones fallidas en lugar de reeducar separados arrepentidos frustrados y demás. Cómo educar jóvenes mira nosotros los podemos educar de la mejor manera pero como no son apéndices nuestros no van a ser lo que nosotros queramos no hay un si yo los educo bien entonces luego ellos van a tener una relación estable o si yo tengo una relación estable entonces luego ellos tendrán porque hay parejas hay padres de familia que tienen 50 años de casados y ninguno de los hijos ha podido tener un matrimonio tener un matrimonio de más de 10 no algunos están divorciados separados y hay parejas que están divorciadas se divorciaron temprano y sus hijos tienen una familia de verdad estable no un matrimonio estable entonces no hay una fórmula no hay un y entonces luego porque son muchísimo los factores pero yo creo que cuando los educamos en el respeto en en el amor en el amor en la compasión en la aceptación no en la tolerancia en la aceptación yo hago mucho énfasis en esto en una pareja sino si hay tolerancia va a haber siempre un fantasma de una factura por cobrar porque a la tolerancia no le gusta el anonimato si yo te tolero tales cosas entonces tú tendrás que tolerarme estas otras la aceptación es diferente y si yo no lo puedo aceptar entonces abrazo esta parte de realidad que no me gusta tanto y aprendo a vivir con eso o me salgo de ahí entonces yo creo que educarlos en la aceptación en el amor en el respeto en la compasión y en la comprensión porque cada uno de nosotros tenemos historias no historias de vida que van a sumarle o le van a restar a formar una una pareja no norma ok mira norma tú puedes recuperar puedes volverlos a escuchar este todos los programas en el canal de youtube de la estación o en mi canal de youtube que es alicia soltero medios en cualquiera de los dos canales los vas a poder escuchar completitos sí bueno en mi canal si están completos en el canal de aquí de youtube están completos también que también están completos entonces este en cualquiera de ellos norma dice buen tema tengo un matrimonio reconstituido y es un poco difícil tengo dos hijos de mi primer matrimonio y una de mi actual pareja parece que son rivales mi hija de 15 y mi esposo a veces les digo que parece que tengo cuatro hijos y no tres mi esposo de 28 yo de 32 quiero participar para el CD pati pues sí cuando me caso con un joven a ver mira fíjate tienes una nena no me dices tienes tienes una dice pero no me dice la edad que tiene tu nena pero una chica de 15 y un hombre de 28 pues estamos hablando que podrían ser pareja también no digo que le llevan muchos años de edad pero pues podrían ser pareja entonces están peleando como dos un chavo de 28 años que madurez podría tener ¿sabes? entonces esas son las cosas que nosotros no consideramos ¿no? cuando nos vamos a unir nuevamente tomar una pareja normal a ver todas las parejas son normales ¿eh? todas una pareja normal sería un ser humano con un perro por ejemplo ¿no? o con un chango eso sí sería bizarro y sería anormal pero todas las parejas son normales hay unas que son tradicionales otras no dice me cuesta trabajo aceptar a la familia de mi marido porque son personas muy tóxicas ¿qué hago? como dice Bugs Bunny ¿qué hay de nuevo viejo? no cambiaron en el transcurso del matrimonio ¿verdad? ya estaban ¿verdad que ya estaban? entonces probablemente aceptar no pero abrazarlo como parte de tu realidad sí y puedes decidir junto con tu pareja si tú no quieres convivir con ellos no estás obligada definitivamente ni él está obligado a convivir con tu familia y lo podemos hablar y lo podemos manejar diciendo mira a final de cuentas ellos te quieren ver a ti no mucho a mí ¿no? eso se nota entonces este pero lo que no se puede hacer es quererle cortar las raíces a él y decirle no quiero que vayas con tu familia porque un árbol sin raíces se seca vamos a una breve pausa comercial quédese con nosotros y ahorita regresamos si usted desea una consulta con la doctora Alicia Soltero marque al 3623-0150 o al 333-450-8888 y ahorita regresamos